Música ¿Qué le parece este cierre de calles para que puedan caminar tranquilos? Bueno, esto está bien, está bien esto porque hay veces el artilero para... Veatón, ¿no? ¿Había mucho carro? Mucho carro, por todas las esquinas ¿Ahora usted puede caminar tranquilo? Tranquilo, ahora, no solamente, ¿no? Hasta los turistas van a estar tranquilos caminando, mirando Música 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 Música